muy buenos días en este día nos encontramos en la casa de don pablito aquí estamos con niña miren y don pablito ese es un nuevo vídeo para el canal de ritmo y sabor salvadoreño muy buenos días don pablito es un gusto saludarle dándole gracias a dios que ya salió de la operación pues aquí venimos a visitarle de parte de niña sonia de ritmo y sabor salvadoreño y agradeciendo a todas las personas que se unieron en oración por su salud pero principalmente dándole gracias a dios por su infinita misericordia bueno muy buenos días para todo el mundo entero suscriptoras y suscriptores de todo el mundo especialmente para la niña sonia ritmo y sabor salvadoreño que aquí está el fotógrafo con la cámara en vivo perdón tomando este vídeo y para hacerme unas preguntas cómo me atendieron en el hospital y y cómo me encuentro en este momento ya en casita tengo que sentirme un poco mejor porque estoy en casita aquí mi esposa a un lado también que ella ha andado conmigo y fue la que me sugirió que fuéramos al hospital porque yo me vi en un momento el de agonía de la muerte a mí me causó un dolor acá a los dos días le dije a ella fíjate que me cayó este dolor y se me fue regando se me fue regando hasta este bolsillo se me fue regando a la parte de la mitad del estómago ahí a los tres días me explotó la apendicitis ya cuando fui al hospital ya llevaba todo lo malo de la explosión que hizo la apendicitis y allí el dolor me apresuró en esa misma noche que entré al hospital me atendieron muy bien los señores doctores y otras señoras pero también que me rodeaban y yo le pedí a dios en esos momentos porque es el único que le pedimos y está con nosotros en todo momento y en todo lugar yo dije dios mío soy tu hijo y mira dónde estoy sácame bien de este lugar y poner tus manos en este dolor derramando lágrimas luego los doctores me dijeron mira no te queda otro el que siempre y que te vamos a operar ahorita mismo fue la noche que yo entré al hospital y operaron hasta el siguiente día porque me hicieron primeramente el corazón no me estaba funcionando bien y allí voy a apresurar un ellos a controlar muy bien el corazón a que me va a apretar a su a su original más gracias y entonces ya tomando este me dijo los exámenes del corazón entonces vamos a ir procediendo con todo lo que tenemos que hacer y luego me dijeron que estaba a ciento o a 30 o 120 de la presión y de allí vinieron ellos y me tomaron muchos exámenes tanto en el pecho corazón los pies y ahí vino el especialista que me iba a operar y le dijo mira todo está bien solo eso es lo que tenemos que hacer y que dios lo saque adelante nosotros lo vamos a operar pero primeramente comentemos los adiós que él lleva las cosas en orden entonces yo cuando ella me veía en la cama para la operación me puse a llorar pero los señores médicos me dijeron no llores esté llorando porque el corazón no lo tienes a tu nivel y es peligroso esto entonces me dijeron ellos vaya está bien es que te vamos a poner la anestesia y tranquilo 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 y me derme la herida la tengo desde parte acá como te puede ver allí y a los a los dos días de esperado me comenzaba a supurar lo malo que tenía que cortarme unos puntos a los dos días para que no lo malo no se entretuviera en el estómago me apretaban y me apretaban a como yo aguantar para limpiarme y hacerme el aseo y ponerme la curación así de que aquí estoy yo dándole gracias a diosito lindo que me da otra oportunidad más en vida para que yo pues me ponga cuenta con él y que yo pues comprenda y entiendamos todos sí como seres humanos que hacemos todos que si diosito lindo hay unos milagros porque me dijeron los médicos mirar de gracias a dios que ha vuelto a abrir tus ojos y entonces tienes que ponerte a cuenta con dios pero sabes que que tienes que tener mucho cuidado porque esta operación es delicada recuperación tiene que hacer tranquilo 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 y no estés pensando que voy a morir que ya no 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 que dios pedirle y él te va a sacar adelante y así es como estoy yo quien a la parte de mi esposa ya estoy en casita la atención es más diferente pero de los señores médicos me atendieron chévere excelente dice la palabra las enfermeras también tomaron parte ellas también llevando al baño y bañarme cambiarme a hacerme es una atención bien linda que le da ahí en el hospital rosales y yo a la hora de venirme les dije bendiciones a todas que las bendiga y que me los tengan los traídos y hasta me dijeron gracias don joan pablo gracias don joan pablo cuídese y ya que va para su casa tenga mucho cuidado porque esta operación es fácil la recuperación le va a costar mucho va para que se levante al baño en la sala tiene que darle una ayudita a las esposas de otra familia y ahí cuidando siempre con cuidado el delicado si estoy delicado esas son mis palabras y le doy gracias a todas las personas como amigos oyentes youtube eras youtube eros suscriptores que dios a tocado el corazón para que hagan puesto a mi vida en oración y le doy gracias a la niña sonia ritmo y sabor salvadoreño que fue la primera que dijo que me iba a poner en oración y aquí estoy ni a sonia pero de las gracias de todo corazón estamos lejitos pero creo que este vídeo a usted le va a como ver sentimientos porque estas son agonías de momento de la muerte y gracias le doy ayudecito elito todopoderoso a todas las personas que me han mandado una ayudita que ya lo voy a mostrar ante la cámara bueno pues yo como mi esposo dice ya que gracias a dios como en esta vida y en las en esta tierra nada pasa si dios no lo permite ya sea bueno o malo entonces de igual manera yo pues yo me sentía atribulada con él en verlo en la situación cuando también dijeron que lo iban a esperar del corazón porque dijeron de que iba mal lo que le iban a poner un marcapacio entonces gracias a todas las oraciones que puso pues doña sonia ritmo y sabor que fue la primer youtuber en poner en oración a mi esposo una cadena de oración yo le doy las gracias de mi parte a toditos los suscriptores suscriptoras que del canal de él seguidora de él y que son seguidores del combo cuscateleco y que dieron ese like a esas oraciones yo sé que esas oraciones llegaron hasta nuestro señor jesucristo que mi esposo no hubiera sometido a una operación de con del corazón verdad y también quiero darle las gracias a tanta gente que que me ha apoyado a mí en el combo y los clientes fieles que siempre apoyan a mi esposo en el combo cuando me han dejado perder hayan estado siempre y también le doy las gracias a las personas que confiaron en mí y dejar una donación para para mi esposo verdad entonces yo le voy a hacer entrega a él este a donde me lo pudo le quiero hacer entrega ante cámaras a mi esposo no he tocado yo ningún 5 de este dinero que han dado hemos tenido a veces una necesidad de ocuparlo pero dije yo no verdad entonces la primera donación que yo recibí fue de la suscriptora italia españa que mandó 20 dólares de parte del canal de otilio gómez ya entonces yo le hago entrega a mi esposo del primer donación puede sacar el dinero ahí para mostrarlo ante cámara porque a mí me gusta hacer transparente tratándose de dinero ahí está luego luego la segunda donación que yo recibí fue de este paquete de pamper de pamper mire ya ya va comenzando ya lo estamos usando también después me dieron estos estos pamperes y luego recibí la donación de un youtuber de uruguay que esto me lo dieron ayer la youtuber a uruguay cada la cantidad de 50 dólares verdad aquí está yo le hago entrega a mi esposo él puede sacarlo también el sobre para mostrar la antecámara de que ahí está el dinero intacto verdad 50 dólares de la youtuber este uruguay uruguay ya luego recibí una donación de una suscriptora que no quiso dar su identidad me dijo que no que así quedara que ya lo mandaba así yo le hago entrega a mi esposo que es la cantidad también de de 50 dólares ahí está yo le hago la entrega a él del sobrecito luego recibí la donación de tano 503 la donación mira a mí me da sentimiento y me dan ganas de llorar porque porque decían de que yo me estaba lucrando de la enfermedad de mi esposo y en ningún momento pedí dinero para mi esposo simplemente pedí oración para la salud de él porque es un ser humano la él estaba entre la vida y la muerte eso fue lo único que yo pedí entonces aquí estamos estoy mostrando lo que don tano 503 me entregó este sobre con 50 dólares para mi esposo esto se lo dudo dando 503 y yo como yo le digo va de que uno necesita un enfermo si necesita porque va a necesitar mucho y luego recibí la donación también de parte del canal de sergio vacil de un suscriptor que que manda dice pero no quiso también dar su identidad aquí está la cantidad de 50 dólares yo me siento muy feliz contenta por la gente que a pesar de los comentarios antes de que en vez de haber dejado un like también de un youtuber al de un youtuber que no quiso que yo de entidad a su su identidad también no quiso la cantidad de 20 dólares entonces yo aquí le hago entrega a él igual él no me dio 20 me dio 40 me dijo que yo me agarrara 20 porque yo necesitaba para para los pasajes y para alguna otra cosa que piden en el hospital me dijo son 20 para usted y 20 para su esposo me dio él me entregó 40 dólares y ahí está me dio 20 para su esposo y los 20 son suyos porque usted tiene que alimentarse tiene que gastar luego una suscriptora llamada lupita me dio la donación de 10 dólares aquí está también otra señora que una una señora este que es del combo que seguidora del combo me dio 5 dólares y lamentablemente hoy los agarré porque no estaba la unidad de salud me quedó lo más caro porque ya agarré 5 dólares yo desde sobre que lo que amando eso es todo lo que yo he recibido y le doy las gracias a esa linda gente que confió en mí hay que dinero yo me la va a bendecir la va a multiplicar enormemente porque como dice la palabra de dios que dios bendice al dador alegre y más tratándose de una vida de una persona que está entre la vida y la muerte ahí están las donaciones dios la va a bendecir y multiplicar al ciento por ciento también le doy las gracias a sonia ritmo y sabor porque ella fue la primera en poner en cadena de oración yo yo le dije a ella sí le dije por favor una cadena de oración para mi esposo para sanidad que dios me lo va a sanar yo tiene que él tiene que salir del hospital de ello caminando para la casa también le doy las gracias a la youtuber salvadoreña que también puso en cadena de oración y de otros canales que lo hicieron también que pusieron cadena de oración pues a toda esa gente linda que puso un amén que puso una oración pidiendo por la salud de mi esposo yo sé que dios la va a bendecir y va a multiplicar al ciento por ciento todo eso ese gesto es de sol solidaridad hacia un ser humano así es y le voy a hacer un par de preguntas cuáles son los síntomas que se sentí pues mire yo las síntomas que yo sentí fue un dolorcito que lo creí que ese dolorcito era pasajero bueno me entiendes momentable entonces yo no le di interés no se tomó mucha importancia dijo que ya iba a pasar fui a una farmacia allí al parque de libertad compré unas medicinas y quien me atendió allí me dijo no hombre puede ser la vesícula puede ser este apéndice pues era un mal aire pero no cuando me tomé la medicina como más cayeron al contra sentí mala presión y sencillo y se me vino llegando a llegar a este otro vacío y se me fue llegando para abajo ahora hecho cuando ya me vi más apresurado fue que así fue como fuimos a dar al hospital rosales y luego yo allá cuando llegamos con ella a mi esposa al hospital yo sentía como le vuelvo a decir a la agonía de la muerte entonces me dijo el médico mira te vamos a tomar la presión primero como la traes la llamaba muy baja no sé si a 70 o a 36 no sé pero que me diga moribundo luego le dijo el otro médico hay que presionar el corazón para que le palpite perdón a su nivel porque si se le palpite el corazón entonces hasta ahí llegamos entonces ya se abrieron los tres médicos ahí me tomaron el examen de corazón después me llevaron a otra sala a hacerme un examen en el pecho otro en el tórax otro en la cabeza y me pusieron unos aparatos en los pies y todo mi cuerpo estaba con un montón de respiratorias a como respiraba a como respiraba entonces le dijo un médico al otro mira ya le controlamos la presión y el corazón y me dieron un medicamento inyectable para controlar el dolor que a mí me mataba luego le dijo el otro vaya ahora hay que prepararlo y para sacar todo lo malo que tiene y aquí me hicieron otro me hicieron un catete creo que te lo puede ver en cámara y el catete para que llegaría todo tomás con esas palabras yo pues me estoy comenzando que ante diosito lindo pues tenemos que pedirme para que él me recupere y me levante y estar nuevamente con el combo mi esposa y los muchachos del combo alegrando allá al público a todos a todos los oyentes que están colaborando que me han ayudado y hay muchas personas en el parque libertad que me quieren ver y yo trataré de la manera de darle las gracias el día que llegué al parque yo darle las gracias a todos mis amigos y amigas que me están esperando en el parque libertad y le voy a decir otra palabra bonita otra palabra linda que me dijeron los médicos don juan pablo usted jesús no se lo lleva todavía le está dando la oportunidad porque porque usted tiene el porque seguir con vida porque usted tiene que llegar al parque a alegrar al público y esperamos que en el mes de noviembre los traiga serenata a nosotros como enfermeras como doctora que lo hemos atendido bien y los doctores contentos y gozaban conmigo lo vamos a ir al parque y lo vamos a traer en noviembre o diciembre aquí a este lugar donde le hemos atendido yo contento y yo primero digo que eso se va a cumplir y ojalá que se haga realidad las cosas por eso es verdad el miércoles va a hacer una visita rápida al parque libertad porque voy a llevarlo al hospital y aprovechando que voy a salir del hospital voy a llegar ahí con él porque lo voy a llevar a las fotos flores porque necesito unas fotos de él para entregar algunos documentos que pero no lo he entregado en alcaldía entonces necesito las fotos de una carrerita por que unos diez minutos una media hora que existe allí pues no puede estar mucho tiempo y luego me lo traigo para la casa también se me había olvidado decirle que aquí tengo un regalo que lo que hay aquí se lo llevo una señora vea le llevo unos regalitos a mi esposo mire va a estrenar lo llevar estrenando al hospital va a ir estrenando al hospital donde no sabía que lo que había aquí mire mire qué bonito mire yo no sabía que era lo que así como me lo entregaron así está aquí mire va a ir estrenando el día que vaya al hospital mire qué bonita mire mire una de suscriptores llegó y nos dio regalos a todos a mí también me dio mi regalito mire hasta la opción mire mire su loción gracias y también gracias eric es 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 un muchacho educado humilde es 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 un y es 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 Pablito es humilde, Pablito es un artista como la gente tiene que seguir con vida, Pablito no se preocupa, no se aflige y esperamos verlo nuevamente hacer en este diario. ¿Qué dieta le han dejado a usted para estar mejor de salud? Me han dejado a mí para mi recuperación, tres meses, entonces los señores médicos me han invitado muchas cosas que tengo que hacer, que cumplirlas, porque nada me sirve que estén en la curación todos los días si yo puedo hacer desarreglos. Y si hago desarreglos, corro más peligro. Se va a conquistar. Por más que nos gusten las cosas y cuando no esté enfermo en cama es cuando muchas cosas desea uno. Porque yo deseo un montón de comida, frutas, niñas, pero no lo puedo, porque me dijeron los médicos, no. Así que este miércoles me voy a hacer presente en el hospital Rosales, que me hagan una revisión. Y creo que me van a dar, según vean la operación, me van a dar un cambio de medicamento. Sí. Los medicamentos que le han dado son estos, son los que me entregaron a mí ayer. Así me han dado cómo la indicación, cómo se la tengo que dar. Yo como yo le dije al señor, yo no puedo leer, le dije yo, por favor, aquí están estas pastillas, aquí están estas otras. Y han dejado un tratamiento para el corazón. O sea, que tienen que estar tomando. Y han dejado bastantes medicamentos. Y ya empezó a tomar. Aquí está. O sea, lo que me entregaron a mí ayer, a mi vecino. Aquí estamos. Y de parte del canal de Riffo, por favor, salvadoreño, y de todos los suscriptores del canal, desde el primer día que se hace con su enfermo, niña Sonia dijo que por cada like que diera la gente, iba a ser un dólar para su recuperación, su medicina y todo. Y la gente lo apoya demasiado con las oraciones, con el like. Y gracias a todo eso, le logramos recalcar 230 likes. En cual es 230 dólares que le vamos a entregar el día de ahora. Y gracias a VidaG que le mandó un super chat de 10 dólares. Y en eso sería en total 240 dólares que le va a hacer entrega el día de hoy. Y le digo, gracias, gracias, niña Sonia, como le vuelvo a repetir, yo me da cara de derramar lágrimas. Pero a mí me dijeron los médicos. No te preocupes, porque fue este de daño. Ni el corazón. Y fuerza a Dios. Y fortaleza que él tiene que llevar las cosas. Pero yo le doy gracias a doña Sonia Ritmo y Sabor Salvadoreño. Por todos, por todos los suscriptores, seguidores, oyentes, admiradores del combo Cucateleco. Este es un combo Cucateleco que ha cumplido 59 años de existir en nuestro país de Salvador. Y quiero decirle por qué le puse mucho. Allá me preguntaban en el Rosales, en el hospital. ¿Por qué le puso combo Cucateleco al combo suyo, don Pablito? Pues fíjese que yo le dije, le puse el nombre de Supercombo Internacional, los Cucatelecos del Ritmo. ¿Sabe por qué? Porque la selección de El Salvador, así se llama, la Cucateleca. Y no podía ver solo la selección Cucateleca. Tenía que ver un combo Cucateleco. Y vieron cómo gozaban los doctores, los doctores. Por eso le dije yo, así, de mi corazón renació. Bueno, tenemos una elección en nuestro país. Y como se le decimos, se le llamamos. La Cucateleca hoy juega con tal país. Y la Cucateleca juega en esta parte. Ahora el combo Cucateleco está a la parte de la Cucateleca. La selecta. Así que ahorita le vamos a hacer entrega de los 240 dólares. Aquí tienes 50. Sí, aquí lo estoy recibiendo. Aquí tienes 100. Aquí tienes otros 50 que completas 150. Aquí tiene 200. Y aquí están los otros 40 que en total conforman 240 dólares. Bueno, aquí lo estoy mostrando ante la cámara de Don Erics. Yo tuve, René, ni a Sonia, ni a Sonia, ni a Sonia, por favor. Aquí estoy entregando el dinero que en este momento lo estoy recibiendo yo con todo corazón. Y con todo sentimiento y dolor digo estas palabras. Diosito lindo, gracias le damos a nuestro Padre Celestial. Y gracias a esa linda gente que dio el like y me pusieron en oración para que yo saliera con mis ojitos abiertos con vida en el Hospital Rosales. Gracias también le doy yo a nuestro Padre Celestial. He salido con bien. Solo que mi situación está un poco lo delicada porque en la operación hoy que me llevaron a curación me dijeron que era demasiado grande. Y aquí está el dinero que estoy recibiendo. Mire, aquí hay 40 dólares. Aquí hay 240 dólares. Mire, aquí ya está la cámara. Espero pues de que estos señores, como seres humanos, les doy las gracias. Y yo mi corazón pues para ellos, aunque están lejos y estamos lejos. Pero creo que este video lo van a ver entre pocos minutos. Porque quiero también yo darme esa alegría que tarde o temprano me levantaré de esta camita por las manos de Dios. Y la ayuda que ustedes, señores y corazones, me están ayudando. Porque yo, como les digo, creí no volver con vida, pero ya me siento recuperadito un poco. Solo que tengo que tener mucho cuidado es en mi establecimiento de recuperación. Gracias por todo y buenas tardes. Que Dios me lo bendiga siempre y nos veremos hasta la próxima. Yo le doy las gracias, como les repito a toda esa linda gente, va a que dejó este like para mi esposo. Dios le va a bendecir y multiplicar al ciento por ciento. Ese dinerito lo va a servir de mucho porque como la verdad que la alimentación de él va a ser muy especial y hay que, ¿verdad? Va a comprarle su, va a servir para su comidita, para estarlo llevando a curación, hay que estar pagando taxis, le llevando al hospital. O sea, no va a ser un dinero mal invertido, va a ser un dinero bien invertido para la salud de mi esposo, para su alimentación, para la compra de pamperes, porque hay que estarle comprando pamperes, ¿verdad? Y papel, toallitas que sí se necesitan bastante. O sea, yo como les digo, no tengo palabras como agradecerle a esa linda gente que dedicó su tiempo para meterse al canal y dejar ese like, dar esa oración. Dios escuchó esas oraciones de esa gente linda y mi esposo no fue sometido a otra operación, porque Dios escucha las oraciones cuando se hacen con fe y con amor y se hace de corazón. Aquí está mi esposo, gracias. Gracias que Dios me lo sacó de una cama de hospital, como digo, primero la mano de Dios y después las manos de los médicos terrenales. Pero no hay más médicos por excelencia que nuestro Señor Jesucristo. Él es el dueño del oro y la plata y Él es el dueño de nuestras vidas también, ¿verdad? Así es. Ahí teníamos las palabras de Nina Miriam. Y pues hasta aquí llegamos el video del día de ahora. Y les agradecemos por habernos permitido entrar a su casa. Muchas gracias. Y le damos gracias a Dios por sacarlo con bien de la operación, porque sólo Él es el único que mueve su mano. Gracias al doctor. Como dice Santiago 5.14 Está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo como aceite en el nombre del Señor Jesús. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Ahí se refiere, dice que si uno encuentra enfermo hay que pedir oración a los hermanos de la iglesia orando unos por otros. Y dice también la palabra que si cometemos pecados hay que pedir perdón al Señor Jesús por nuestros pecados. Pues de ahí viene la sanidad cuando nosotros ya hemos descargado todas nuestras fallas al Señor. Y pues ahí el Señor empieza a obrar en nosotros tanto en sanidad y salvación. Porque si morimos somos salvos para Él y si vivimos nos da sanidad para continuar con vida. Les invito a que se suscriban y sigan dando like al canal de Ritmo y Sabor Salvadoreño para seguir apoyando a muchas más personas que lo necesitan. Ya que el Señor Jesús le ha puesto en el corazón a niña Sonia a ayudar a las personas. Pues ella sirve de ángel para poder ayudar a las demás personas. Bendiciones de parte de nuestro Señor. Gracias. Gracias.